Esta mañana, mientras el presidente electo anuncia resultados del AIM y que se cancelará obra en Texcoco, el peso se le era caída, el dólar sube a 19.90, luego de que hace unos momentos se encontraban en 19.74. López Obrador anunció la cancelación del proyecto en Texcoco, haciendo democrática la decisión de los ciudadanos, aseguró que con esta decisión se ahorrarán 100.000 millones de pesos, además de que la fauna del lugar no presentará daños. Finanza Santa Lucía gana en la consulta popular dólar abre en 20.20 pesos en bancos. Tras consulta del AIM el peso mexicano perdió 40 centavos frente al dólar en la apertura de sucursales de BBVA Bancomer, en donde el tipo de cambio cotiza en 20.20 punto en línea con el comportamiento. En el mercado mayorista, el peso pierde 2.0% frente al billete verde, luego de que ayer por la noche se dieron a conocer los resultados de la consulta ciudadana, los cuales estuvieron a favor de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, en Texcoco. Esta mañana a las 10 horas espera que AMLO omita un mensaje oficial sobre los resultados de la consulta, lo que podría contribuir con la depreciación del peso. El resultado de la consulta para conocer el futuro del nuevo aeropuerto internacional de México debilitó al peso, pues para el mercado es evidencia de la manera en la que el próximo gobierno no tomará decisiones, señala Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, en un análisis difundido esta mañana. Hacia adelante, advierte, la confirmación de la cancelación del NAIM podría elevar la percepción de riesgo soberano, reduciendo la demanda por instrumentos de deuda del gobierno federal, y generando presiones al alza para el tipo de cambio. Mercados bonos del nuevo aeropuerto de México caen tras consulta, IFRS se podría ver afectada la inversión fija en México. Asimismo, se podría ver afectada la inversión fija en México, disminuyendo las expectativas de crecimiento en el corto plazo, y el crecimiento económico potencial en el largo plazo. Esta mañana, la tasa de rendimiento de los bonos de AMLO a 10 años muestra un incremento de 14 puntos base, ubicándose en 8.49%, su nivel más alto desde septiembre de 2009. La tasa de rendimiento de los bonos de AMLO a 10 años muestra un incremento de 14 puntos base hoy. La tasa del bono a 30 años emitido para financiar parte de la construcción del NAHIN muestra un incremento de 28 puntos base a 7.11%, acumulando un incremento de 77 puntos base durante octubre. La confirmación de la cancelación del proyecto de Texcoco podría generar presiones adicionales al alza sobre la tasa de dichos instrumentos y minusvalías en su precio, que ha bajado de 88.6 a 80.1 dólares durante el mes. El Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió 6 mil millones de dólares en cuatro bonos para financiar el proyecto de la IIM. El bono que se menciona corresponde a una emisión de 3 mil millones de dólares a 30 años, mientras que otros 3 mil millones de dólares se emitieron en tres bonos.